¿Qué pasó acá? Y bueno, cuando vienen las cosas, vienen de una forma tan rápida que no sabés ni cuándo, ni cómo, ni de dónde vino, ni cómo vino, pero empezó a cambiar. Y yo creo que tenemos que buscar esos espacios, darnos un tiempo, darnos un tiempo. Vivimos apresurados y decimos, no, no, no tengo ni un minuto de tiempo para mí. No, no es así. Tenés que tener un minuto, dos, tres minutos de tiempo para vos y también para otras personas que necesitan de vos. Porque también dando y ayudando a los demás con un oído, ¿entendés? Con una palabra, con un abrazo, con un tiempo de compartir con aquel que te está reclamando un minuto, podemos lograr cosas muy importantes para nuestras vidas. Hoy yo estoy aquí en el Parque Roosevelt, ya voy casi 12 minutos de video, pero estoy tomándome mi tiempo y estoy nutriéndome más allá del frío que se siente, que es bastante grande. Estoy tratando de nutrirme de energía positiva y si puedo hacerles un aporte a ustedes, un aporte positivo, buenísimo.